Oye, ¿les ha pasado estar como en un carrete en alguna parte y tienes un grupo de amigos que están peleando, pero pelean como disimuladamente, como que se sacan los trapitos al sol pero que uno no note que se odian. Entonces está ahí como en el carrete y de repente veía así que la pareja de tu amiga dice como, ¿me puedes servir bebida o eso es algo que tampoco puedes hacer por mí? Y uno está al lado como tomando un juguito así como... Y ella como que le responde, sírvetelo tú o eso tampoco puedes hacer solo Y como que uno no se aguanta y le dice, ya yo les sirvo Pero sepárense por favor Con ustedes, Tencha Salvaje ¡Eso fue! ¡Buenas noches chiquillas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso ahí! ¡Que se venga abajo! ¡Está guapo! ¡Hare palo pues! Yo la verdad estoy más o menos nomás Me enteré de algo que me dejó realmente para cagar El día de hoy supe que este programa Minas al Poder Es un programa de humor Este programa hizo que cambiara mi vida chiquilla Me han pasado muchas cosas buenas Me han pasado muchas cosas buenas Me han pasado muchas cosas buenas pues Antes la gente me conocía solo por el programa de radio que tenía la 92.5 radioactiva Solo se ve una vez ¡Gol con Chumaga de nuevo! ¡Claro! ¡Gol con Chumaga de nuevo! Y pedir disculpas Y pedir disculpas de verdad A todos los que están aquí Y a los que están viendo en la tele también Porque como en la radio no se ve Uno de repente se está sacando un lorete Claro, se empieza a rascar una pechuga Cualquier cuestión así Y en la radio uno hace estas cosas Pero uno no las gacha nadie Así que estaba súper acostumbrada a hacer todas estas cuestiones Pero al final De nuevo, perdón ¿Ves? Ahora tengo que aprender a vivir con que la gente me conoce en la calle pues ¿Verdad? Me paran para compensar Antes con raja me paraban los pacos así con cueva Para hacerme el alcohote Con cueva Ahora no pues Se acerca la gente Me pide fotos Sobre todo de Allison, de la botota Claro Se me acerca Pero lo más increíble de todo, chiquilla Es que la gente habla tan bien de mí en las redes sociales Sí Aquí, por ejemplo, tenemos un Twitter que llegó Que es tan lindo Mira, me río mucho con ustedes Con su rutina Hashtag Mina al poder 12 me gusta Qué lindo Claro, bonito Vamos con el siguiente, ¿sí? Mira Tenchita La rompería Mina al poder 15 me gusta Eh, viña Vamos con el siguiente A ver Mira Ni un brillo la tencha No, ya 147 me gusta No, pero ese saque La saque No, otro, otro Siempre hay gente mal agradecida Desgraciada Amargada No Tencha Tencha culia joven No No, pues No, saca eso de ahí, pues No, no, no Ahora viene uno bueno Ahora viene uno bueno Entra fome la tencha Parece hombre disfrazado ¿Cómo que parezco? A este güey le tengo que responder ¿Cómo que parezco hombre, güey? ¡Pato yaye pa'oco! No, disculpenme, chiquilla Pero la cuestión no puede ser así, pues Estos últimos tweets son la excepción En general Yo he tenido muy buena llegada con la gente En la radio Aquí en el canal En todos lados Ahora que estoy en la tele Van a empezar a filtrar Así, muchos videos prohíbeos Míos Sí Con expololos picados ¡Wow! ¡Claro! Van a empezar a salir en primer plano A contar intimidades ¿No? Va a quedar la patá Van a salir videos míos Así como 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 el negro tulón de WhatsApp ¿Lo han visto? ¡Claro! Sí, pues voy a andar dando vuelta En todos los celulares Lo que sí he logrado Es que ahora, chiquilla Ahora sí Me he visto con canje ¿Cómo estoy? ¿Ah? ¿Estás bonito, no? ¡Claro! ¡Mire, pues! Ahora, puro canje Este vestido Son dos tapas de bebida Y cien pesos Claro, pues Si la cuestión es así Con la plata Que ganaba en la tele, chiquilla Me da algunos costillos Es verdad Cambié la forma en el techo Puse water En la fosa séptica Que tenía allá afuera Le pegué una arregladita en la cara ¿Eh? Sí, pues ve cómo estoy Parezco a los de 60 ¿Sí o no? Ay, ay, ay Lo mejor de todo, chiquillo Es que me pude pegar Un buen viaje a Isla de Pascua Rico, rico, rico Hace tanto tiempo Que no viajaba La última vez que viajé Fue La Deco Claro, un avión Antiguo La Conté Es un lugar tan lindo Isla de Pascua Fue lo mejor así Cuando llegábamos Estaba bailando Que se yo En la noche Maravilloso todo Cómo bailaban los pancuenses Sao, sao Encachado Así Unos tremendos Tontos Chiquilla Ay, ay, ay Mientras yo me tomaba Unos traguitos De repente me agachaba así Para agachar Así como Hacía como que se me caía Y empezaba a mirar así Debajo el taparrago A ver si encontrar Muay pícaro A ver si le reía Lo tuite Pero no No pude Un pascuense me cachó Que lo estaba mirando mucho Y yo con cara y coquetón Así Y de repente Me queda mirando Y me dice Va Ven para acá Te voy a sacar a bailar Y al principio Yo bailando Sao, sao Y de repente Empecé a mover las piernas Y yo Ay, el gallo me dijo Oye, abuelita Que baila usted bien, ah Y yo que bailo O antes que me meo Después de eso Seguimos bailando, cabra Y conversando Y él me dijo ¿Usted es la tencha de la tele? Sí, le dije Claro Nos tomamos unos copetitos Unos cambios de luces Y sí Sí, chiquilla Esa noche Gracias a la fama Comí huevitas de Pascua Muchas gracias Buenas noches Que le vaya muy bien Chao, la mona